¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no le ha tenido nada fácil? ¿Por? Bueno, porque ha crecido sin tsunami. Diez años en ver a tu hija. Qué bueno que esté aquí porque me aburro sin usted. Venga, baile conmigo. Los gomelos siempre aprenden a fumar más tarde. ¿Qué es gomelo? Una niña bien como usted. Otra vez, venga. Do, re, mi. Con la mano un poco levantadita, así. Yo no soy una niña bien. Señora, por favor. Y me coge de la cintura. Mi mamá trabaja para ustedes. Ya, pero es como de la familia, ¿no? Qué descaro. ¿Cómo que de la familia? Ella le limpia el culo a su abuela y el resto no lo hace. Sí. ¡Nora, baja ese trasco! No. Necesito irme. Tampoco es para tanto, ¿no? Libertad y tú son demasiado distintas. Desde que vas con ella y esta pandilla de quillos parece una cualquier amor. Quizás soy una cualquiera. ¿No, no? ¿Se ha visto a su abuela? ¡No, no, no! Ya me escapó otra vez. Hemos sido muy felices aquí todos estos veranos, ¿verdad? Sí. Sí. Hemos sido muy felices.